La antigüedad La antigüedad Mi corazón Y hacerla feliz No me quiero En el trigo afuera No se hace esperar A mi amor Me deja de morir Voy a darme la camisa Y voy a darme la camisa Y voy a darme la camisa Y voy a darme la camisa Tengo mucho más de mi vida Va a tirarlo para arriba Y voy a darme la camisa Y voy a darme la camisa Gracias por ver el video.